Pobre, haciendo palpitar los corazones Mil corazones, mil corazones Mil corazones, mil corazones Mil corazones, mil corazones Mil corazones Mil corazones Mil corazones A ver, dan a ver que sale y 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